La neumonía es una infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones y puede desarrollarse por la presencia de bacterias, virus y hongos. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, esta es la enfermedad infecciosa que más muertes de niños ocasiona en todo el mundo. A nivel mundial en general, adultos y niños, es aproximadamente de 2.5 millones de fallecidos al año. Si usted ve, es una cantidad bastante grande de personas fallecidas. Esto es bastante lamentable debido a que la neumonía es tratable. Ahora, el porcentaje de muertes de neumonía, desgraciadamente, aumentó el año pasado con respecto al año anterior. En el país, en el 2020, en el 2021, fallecieron 536 pacientes aproximadamente. Y ya en el 2022, según la información epidemiológica, murieron aproximadamente 730. Y en nuestro país, datos del más reciente boletín epidemiológico del Ministerio de Salud muestran que hasta el 14 de enero, el 52% de los ingresados en los hospitales públicos del país por neumonía fueron niños menores de 5 años. Tomamos en consideración los niños entre 1 a 5 años y también los niños menores de 1 año. Es importante decir que últimamente, debido a cuestiones climáticas o al cambio climático, podemos ver que hay una mayor incidencia de este tipo de infecciones. Debido a la inmadurez de su sistema inmunológico, son mucho más vulnerables para que las infecciones virales se puedan complicar. Por lo que especialistas, hacen el llamado a priorizar la prevención de enfermedades respiratorias en grupos vulnerables. Para el grupo quizás más vulnerable, que son los menores de un año, es importante que si uno de los padres o los cuidadores están enfermos por algún tipo de infección respiratoria, pues tengan cuidado al momento de manipular al bebé. Siempre utilizar el tapabocas, lavarse las manos, ¿verdad? Y ante el aparecimiento de cualquier sintomatología, principalmente de tipo respiratorio, llevar al bebé y consultar de forma inmediata. Además, médicos recomiendan que ante un cuadro respiratorio, los padres de familia deben llevar a sus hijos al centro de salud más cercano. Para el noticiero, Samir Barahona.